El presidente de Pachuca, Jesús Martínez, informó esta tarde que hay un equipo de la Liga Premier interesado en los servicios de Jürgen Damm. Extraoficialmente podría tratarse de el Arsenal o el Chelsea. Sí, se mantiene. Por ahí hay una oferta de un club inglés que estaba interesado por uno de ellos. Entonces vamos a ver si es cierto, si es realidad. ¿Quién? ¿Quién? Por Jürgen Damm. Por Jürgen Damm. Hay una oferta del fútbol inglés. Interés, no hay una oferta. Entonces que iban a estar aquí los representantes de ese club. Esperamos que vengan y vamos a ver si es cierto, porque luego ya ves que son rumores. No, pero acuérdate que Jürgen también ya fue al Manchester. Y también fue a que estén... Los clubes europeos así son. Y más estos clubes que quieren ver a los jugadores chavos, lo tienen en el registro. Y si Jürgen no hubiera ido al Manchester, a lo mejor este equipo tampoco nos interesaría por él. ¿Entiendes? Entonces, saben todo. Ahorita ya no hay secretos en el fútbol mundial. ¿Entiendes? Entonces, también nosotros no podemos dejar ir a un jugador que te pide un equipo como el Manchester o el Chelsea o el Liverpool. Para que lo vean y que no podemos dejarlo. El directivo agregó que no habrá intercambio de jugadores entre León y Pachuca. Con imágenes de Elizabeth Ramírez, Edgar Malagón desde Cancún. En línea con Mediotiempo.com